Argentina, Colombia, Copa América Julio 6 de 2011 Muy bien está en la piscina Vamos a mirarlo Zabaleta Nosotros le ponemos el pecho a la bala Zabaleta atrás Revizan en la piscina en la noche ¿No puede poner algún estericolor? ¡Ruby! ¡Ruby, say daddy! 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 ¡Mosquitos! ¡Muchos mosquitos! Roop! ¡Ruby, y его! ¿Yo fundo en el agua? ¿Ruby, si piensas la boca? ¡Ruby, ну puedo en el agua! ¡No! ¡Ruby, sayther dairy! ¡Hola dairy! ¡ ligger lárrec своих hijos ¡Hola dairy! ¡Hola dairy. ¿Quieres tu donut? Tell daddy to give you a donut Hey hola Estamos en el bosque Este es un Highward Color Logic 4.0 Voy a saltar de aquí